Suscríbete, dale like y comparte Radio Afición Puerto Rico, Osvaldo Rosado. Radio, la televisión, mensajes de texto, por dónde se enteró de la alerta del tsunami. La idea de TNT es recopilar los datos para después enviárselos a la agencia para que sepan dónde funcionó y dónde no para poder corregir lo que esté mal en caso de que fuese una emergencia real, la ciudadanía pueda recibir el mensaje. Así que, si a quien quiera hacerse presente, adelante. Este es noviembre, Papa Tres, que ve clima, Osvaldo, derogando frecuencias. Papa Tres, Bravo Whisky. Papa Tres, Bravo Whisky, adelante. Yo, Papa Tres, Bravo Radio. Yo estuve monitoreando varias frecuencias. En el área de Vega Baja, que fue donde estuve trabajando hoy, y no recibí alerta ninguna, no escuché sirenas, estaba en el área de la playa. Cerca a la sirena. Tengo dos teléfonos, uno de T-Mobile, uno de Claro, y tampoco escuché ningún tipo de mensaje por ahí. Todo lo que recibí ahora aquí, a través de un mensaje de texto, de un email que me envió Puerto Rico, que fueron únicas alertas que yo recibí. Y, aparte de que en mi radio estuve monitoreando los diferentes eventos que se celebraron, se seteó. Y, pues, pude escuchar lo que se llevó en 146.52 en Simple, y lo que se hizo en los diferentes repetidores. Pero las alertas, como tal, no llegaron. Yo creo que es el consenso de casi todos nosotros, por lo menos el mío es ese, que no llegaron ningún tipo de alerta. Ok, copiado por acá, KP3, Bravo Romeo de Vega Baja. Copié por acá que no escuchó sirenas. Solo recibió mensajes de texto, creo que fue de KP4-Doc, y, pues, sí, yo tuve la misma experiencia. No recibí alertas de las compañías en este simulacro, pues, las compañías de celulares como que fallaron ahí. Y, pues, para otro año, pues, van a tener que corregir ese detalle. Algo más que quieras abundar. Adelante. Corregir primero. Kilo, papá, Bravo, Wiki. Estaba trabajando en el área de Vega Baja, pero soy un... Son las dos cositas que sí. Y, no, te... Me entiendo que sí, que va a haber que mejorar eso, incluso las prácticas. No deben hacerse días en semana, en horas de trabajo, donde todo el mundo está trabajando. Y no tenemos el tiempo, tal vez, para dedicarse como quisiera. Debes considerarse hacer un poco tarde para que puedan participar, o tal vez un fin a la sábado, que sé yo. Sería mi sugerencia. Pero eso queda ya en manos de los organizadores. Yo simplemente llevo inquietud. Están aquí los papá tres Bravo, Wiki, que le entrega con las gracias y las buenas noches. Ok, muchas gracias. Corregido, Kilo, papá, tres Bravo, Wiki. Corregido por acá, el call sign. Muchas gracias por la información. La estaremos llegando... Estaremos haciéndola llegar a la autoridad pertinente para que tomen nota. Vamos a ver alguna otra estación que quiera darnos el reporte por donde se enteró si le llegaron las notificaciones de tsunami en este evento que tuvimos de prueba del sistema de alerta de tsunami. Vamos a ver alguna otra estación. Adelante, esta es la noviembre. Papa tres, que ve el clima. Ape cuatro, al barro de papa. Kilo, papa, four, Juliet, golf, delta. Kilo, papa, four, Romeo, Yankee. K-4, delta, Romeo, Bravo, buenas tardes. Ok, tengo K-4, alfa, Romeo, papa. K-4, Juliet, golf, delta. K-4, Romeo, Yankee. Y K-4, delta, Romeo, Bravo. Vamos a ver si le dije el corte de alguien mal ahí, que me corrija rapidito. Bravo, radio, Kilo, papa, tres Bravo, radio. K-4, Charlie, Mike, Romeo. Ok, tengo K-3, Bravo, radio. Y K-4, Charlie, Mike, Romeo, también. Ok, vamos con la primera. K-4, alfa, Romeo, papa. Coméntanos de qué pueblo. Coméntanos si recibiste alguna alerta. Si te enteraste del tsunami. Si no te enteraste, adelante. Oye, saludos. Buenas noches. Estaba en el pueblo mismo, pueblo de Atillo. No escuché ni la... Estaba en la misma alrededor de la plaza. Y pues, pues, seguí, ¿verdad? Es pendiente a los radiocomunicaciones. Estuvo el buen presente en varios Nets que estuvieron identificándose y reportando la situación. Es lo que te comento. Pero mayormente, pues, no sonó alarma por aquí a zona. En la K-4, alfa, Romeo, papa. Alfredo, Atillo. Ok, Alfredo, copiado. Alfredo, copié por acá. K-4, alfa, Romeo, papa. Notificando que en el pueblo de Atillo no se escucharon sirenas. No escucharon sirenas. Pero sí te enteraste, ¿verdad? Por los diferentes repetidores de radioaficionados. Comenta si estamos lo correcto, Alfredo. Esto es totalmente correcto. Correcto, correcto. Ok, Alfredo. Pues, muchas gracias por la información. De eso se trata. Por lo visto en esas primeras dos estaciones, ya hemos visto que la sirena, pues, no... Algo pasó que no se activaron. Pues, gracias, Alfredo. Gracias por la participación. Continuamos con K-4, Juliet, Golf, Delta. Adelante. Tranquilo, papa, forward. Juliet, Golf, Delta. Operador Jorge, San Sebastián. No escuché ninguna alerta en el celular, ni ningún tsunami tampoco, que haya pasado, este... Porque estuve fuera de la casa, pero... No estuve en las radios. Sabía que iban a darlo, pero no estuve pendiente, pues, tenía unas cosas que me orgían en el doctor. Este es el KP4GE que te hace entrega. Ok, Jorge. K-4, Juliet, Golf, Delta. Tengo que en el pueblo de San Sebastián no recibiste ninguna alerta en el teléfono. Y aparte de saber de que había el ejercicio, pues, aparte de eso, no te llegó ninguna notificación de tsunami. Este, coméntame si estamos en lo correcto o hay algo más que añadir. Si estamos en lo correcto, y añado también sobre la sirena, como estamos en el centro de la isla, pues, tú sabes que aquí, pues, no hay sirenas que de alarmas para tsunami. Correcto, sí, sí. No, muchachos, si suena una sirena allá en San Sebastián, estamos en problemas. Pero está bueno, está bueno. Por lo menos, en el teléfono se pudo haber llegado algún tipo de notificación y no llegó. Así que, ahí las compañías de celulares, pues, y los sistemas, este, ahí tienen un punto que se puede mejorar. Pues, gracias, Jorge. Gracias por participar. Vamos a continuar. Bueno, la próxima estación, Kilo Papa 4, Romeo Yankee. Adelante, Abimael. Ok, gracias por el cambio. Dices Kilo Papa 4, Romeo Yankee. Abimael desde el Ares, Puerto Rico. Saludos cordiales, ¿verdad?, a todos los que van a participar. En el caso mío, yo recibí a través de KP4.com Winlink, recibí el, la notificación, ¿verdad?, de alerta a través de Winlink. Y, este, en APRS, que yo estaba pendiente desde las 14.00 UTC, pues, este, lo vi en el mapa de APRS. Así que, verlo en el mapa de APRS, pues, este es importante también para nosotros, los radioaficionados. Quizá, como tú dijiste, las compañías de teléfono no surgieron, pero por lo menos, a través de Winlink y yo monitorear APRS, pues, estuve el tanto. Adelante, Osvaldo. Claro que sí, Abimael. KP4, Romeo Yankee. Copié que en la Ares, pues, te enteraste por Winlink y APRS, recibiste los mensajes de la alerta de Tsunami. Quería preguntarte, Abimael, en APRS, lo que recibiste fue algún boletín o algún mensaje directo. Adelante. Ok, este, un poquito en el mapa de Puerto Rico, al lado izquierdo, se ve el evento del simulacro. Ah, ok. Puedo entender, entonces, que alguien, este, puso un objeto, este, notificando. Ah, pues, muy bien, Abimael, algo más que quieras añadir. Adelante. Roger, Roger, este, sí, es como un objeto notificando. Bueno, pues, nada, este, quedó la escucha. Gracias, Abimael, KP4, Romeo Yankee. Ya con Abimael, tenemos, entonces, el primer caso de Winlink y de APRS. Así que, en la Ares se enteraron por medios que usamos nosotros, los radioaficionados, medios de comunicación. Vamos para Kilopapa Ford Delta Romeo Bravo. Vamos a ver si tengo el call sign bien. Adelante de la estación. Buenas noches. Cómo no, Pardo. Muy buenas noches y buenas noches a todas las distinguidas estaciones que están haciéndose presentes a través de este evento especial, o NET. Sí, recibí la, la alarma, este, por medio de vía radio, este, en la cadena de repetidores de la federación. Y, este, también se procedió a hacer el, un NET y procedimiento en la carretera, o esto sería en el Atlantic Waterfront de la carretera 165, cubriendo Bayamón, Levitown, Toa Baja y Dorado. Este, se hizo prácticamente en un periodo de 15 minutos, y luego, pues, nos trasladamos hacia el repetidor de la federación. Esa fue la, toda la actividad que se transcurrió en el área norte de Waterfront de, de la zona metropolitana. Así que se entregó el cambio para que las demás estaciones tengan la oportunidad, y muy agradecido también por la oportunidad que me brindaste. KP4, o WP4, Charlie Romeo Gold, de KP4 Delta Romeo Bravo. Muy buena noche para todos. Ok, claro que sí, KP4 Delta Romeo Bravo, copié por aquí, que, que participaste en el NET, que se formó en la cadena de, de nuestro hermano, de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, y que también pudiste notar un simulacro en la zona metro. Así que en la zona metro tenemos esas dos opciones y los repetidores. Algo más que quieras abundar, y dame el nombre para apuntarlo por aquí. Cómo no, Osvaldo. Me gustaría también que pudiera indicar tu indicativo para así poderlo anotar aquí en el log, ya que tengo dificultad en tu señal, pero es clara en ocasiones. Así que mi nombre es Daniel, estoy en Bayamón, y bueno, muy agradecido a todos ustedes por este evento que están realizando, recopilando toda la actividad que se transcurrió entre el periodo de la 14.00 UTC o 10 de la mañana. Te entrego nuevamente el cambio. KP4 Delta Romeo Bravo entrega a WP4 Charlie Romeo Golf. Ok, Daniel, copiado por acá. Noviembre, Papa 3, Quebec, Lima, NP3, QL. Mi nombre es Osvaldo, estoy desde Tua Baja, fungiendo como Net Control en este especial de los resultados de la práctica que tuvimos, ¿verdad? De alertas de tsunami. Caribe Wave 2023. Gracias, Daniel. Bueno, pues ahora pasamos a KP3 Bravo Romeo. KP3 Bravo Romeo, coméntanos, ¿de qué pueblo? ¿Por dónde te enteraste? Si te enteraste, si no te enteraste. Adelante. Buenas noches, este es el Aquilo Papa 3 Bravo Radio. Buenas noches a todos. Saludos a mi vecino, a Daniel Delta Romeo Bravo. Lo escuché por ahí a Radio Yankee también. Pues yo estuve ya inscrito dentro de la página de Caribe Wave. Lo inscribimos aquí en la casa y también como a mí hicimos la inscripción del club KP4 November Mike, Bayman Radio Club. Y en la mañana nos enteramos de la alarma a través de la radio AM. Estaba escuchando 680, creo que es una cadera de Boring en radio. También lo escuchamos a través del sistema de National Weather Service, el radio de NOA, a través de la frecuencia 162 400. Y entonces pues pusimos los radios y participamos y escuchamos las transmisiones que se dieron a cabo a través del sistema de la cadena de la franja y la cadena de la bolilla. Ambas cadenas. También escuchamos en 146520, estuvo Mario, lo escuchamos ahí. No nos reportamos con Mario, pero sí lo escuchamos. Como te dije, nos reportamos con KP4 Fra y también con el COE a través de la cadena de movimientos radioaficionados de Puerto Rico. Luego de eso, estuvimos también en la frecuencia 7038 en 40 metros, donde escuchamos al COE, Antony Rimia, lo pudimos escuchar. Él no nos pudo copiar, pero sí la mayoría de las estaciones, múltiples estaciones en 40 metros, por eso él tuvo una dificultad con la bocina en el COE. Pero sí lo pudimos escuchar, las estaciones que estábamos pendientes y nos pudimos comunicar entre nosotros. Escuchamos zona de Humacao, escuchamos a Ponce. Y luego de eso también salió la zona de Bayamón con KP4 Mike Papa. Nos reportamos con él, con Fernando. Y también, pues, lo último, a través de los celulares, en mi celular no recibí ninguna notificación de la compañía, en el celular de mi esposa sí llegaron a las 9 y 56. Antes del ejercicio llegó una prueba, le quiero hacer una prueba, decía test, y a las 10, antes de las 10, 10 y 1, antes del ejercicio, sí le llegaron a ellas dos pruebas por texto. En el área donde me encuentro, en el barrio Mucarabones, con M, Mucarabones en Toalta, que está cerquita del límite de Toa Baja, de por donde están las Montecasinos, escuchamos las alarmas del parque de Mucarabones, que está en Toa Baja, de ahí, no sé el nombre de esa área, de ese parque, pero en el área de Mucarabones, está la farmacia Plaza, el supermercado de Cono, en ese lugar, escuchamos las alarmas del parque, pudimos escuchar varias de las alarmas, distintos tonos, se oyeron claramente a las 10 y 8 de la mañana. Estábamos escuchando las alarmas, y se prolongaron, tocando diferentes tonos, así que las escuchamos claramente aquí, las alarmas del parque de Toa Baja, de Toa Baja, pero las escuchamos aquí, como tenés la jurisdicción de Toalta, que está un pegadito. Este es KP3 Bravo Radio Adelante, en el control para cualquier duda. Ok, KP3 Bravo, Romeo, tremendo reporte, tremendo reporte. Te voy a decir lo que pude copiar. El pueblo, desde Toa Alta, como te enteraste, vía Radio AM, ahí ese comercial. También te enteraste a través de los radios de la NOA, en repetidores de la Federación, La Polilla, y también pudiste escuchar las alarmas desde Toa Baja. Eso está tremendo. Tiene varias vías, tanto comerciales como de radio aficionado. Entonces, me falta tu nombre, y también quería preguntarte, ¿qué compañía de celular fue la que te envió el mensaje? Ya que hasta ahora eres el primero que nos reporta que lo recibió, y me gustaría tener esa información. Esta es la noviembre, Papa 3, Quebec Lima, para el NED Especial. Adelante, KP3 Bravo, Romeo. Ok, Quebec Lima, el nombre mío es Jimmy, Juliet, India, Mike. Mike Yankin, Jimmy, KP3 Bravo Radio, en el barrio Mucarabones, en Toa Alta, pegadito de Toa Baja. La compañía de celular que tenemos es Liberty, Liberty, la compañía. Y como te indiqué, solamente por uno de los celulares recibimos la notificación, pero fue de una prueba antes de las 10 de la mañana. O sea, no, no vi 56, lo vi en el teléfono de mi esposa. Y creo que a las 10, algo así, no a la hora que comenzaba el ejercicio, sino como una prueba. Pero salió por el teléfono. Decía, test, que iba a haber un ejercicio ese día. No salió durante el horario de, ¿verdad?, que se hizo una notificación del ejercicio que sube acá. Yo he estimado que se activaron como a las 10 y 8. Como te dije, más o menos 10 y 8 de la mañana, cerca de esa hora. Es que oímos por AM, escuchamos también las alarmas afuera y el radio de NOA. Yo lo tenía abajito, estaba pendiente. Déjame ver si me he quedado con otra información. También yo recibí una, un email de KP4, creo que KP4Doc, de Digital Operator Group, creo que, para notificar. Ese email me llegó como a las 10 y media, pero para notificar el ejercicio. Así que el email me llegó, más o menos, te digo, 10 y media del grupo de, si no me equivoco, KP4Doc. Este, y lo tengo pendiente para entonces hacer la notificación. Más allá de eso, en mi teléfono, como dije, no recibí ninguna notificación de texto. No creo que se me olvide más nada. Como te dije, nos reportamos en varias frecuencias y llamamos en otras, pero escuchamos y nos reportamos en varias frecuencias y hicimos el ejercicio. Incluyendo, como te indique, 40 metros, que también escuchamos al COE. De San Juan y escuchamos a la zona 1, que era donde nos toca. Yo soy también voluntario del negociado, así que estaba pendiente de reportarme en mi zona, pero escuchamos en otras zonas también. Así que ese es más o menos mi reporte. Este es el Aquilo, Papá 3, Bravo Radio. Adelante, Net Control. Noviembre, Papá 3, Quebec, Lima. Net Control para el Net Especial. El After Resort del Caribe Wave 2023. Ah, pues muy bien, Jimmy. Muchas gracias, KP3, Bravo Romeo. Tremendo reporte, bien detallado. Participaste ahí en facetas tanto comerciales como de radioaficionados. Y sí, el email que recibiste es de KP4Doc. Ese es el Digital Operator Group de Puerto Rico, el cual formamos parte y gracias a ellos, de ellos vino la iniciativa de hacer este Net Especial por aquí, usando el repetidor del Caribe Amateur Radio Group. Pues gracias, Jimmy. Pues continuamos. Tengo por acá KP4, Charlie, Mike, Romeo. Adelante. Oye, sí, buenas noches. Esta es la KP4, Charlie, Mike, Romeo, desde Yauco, Puerto Rico. Pues no copié ninguna alerta, o sea, ninguna alerta de sirena. Y lo único, pues recibí el mensaje a través de la cadena de la FRA y de los repetidores de señor William Plana de GMRS. Ahí se dio el mensaje en el repetidor de Maricao, en GMRS Canal 15, de zona 5. Ahí se dio el mensaje según, pues, el ICS-213, según este, lo había hecho, pues, la, la, ¿cómo es? La red sísmica, este, y pues, eso fue, fue todo. Por ahí fue que se, se copió los mensajes. Esa, eh, GMRS tiró los 5 mensajes debido con la, con el formato ICS-213. Esta es KP4, Charlie, Mike, Romeo, Carlos, desde Yauco. Cambio, el net. Noviembre, Papa 3, Quebec, Lima, Operador Osvaldo, para el net especial, After Resolve, Caribe Wave 2023. Oye, Carlos, muchas gracias, tremendo reporte desde Yauco. Yo soy natural de Yauco, así que, con Pueblano, copié por acá de tu reporte, que te enteraste vía radio, a través de los repetidores de la federación, también de repetidores MRS, en el canal 15, en la zona 5, en el cual pudieron pasar la información que fue recibida de la red sísmica, en el formato de, y, de la ICS-213. Este, William Plana, ellos usaron la red de KP4-2 para recibir esa información directamente de, de la red sísmica. Así que, si llegó a GMRS en la estructura del ejercicio, ellos eran el último portal con, con el pueblo. Porque hay mucha gente que, que no son radioaficionados, y, y, pues, hay que llevarles mensajes también. Tantos MRS, como los Family Radio, como los CV. Así que significa que, que fue todo un éxito. Porque si llegó el mensaje desde la red sísmica, hasta allá, a la zona 5, quiere decir que está, está muy bueno. Pues, Carlos, algo más que quieras añadir. Y después de ti, voy a pasar con estaciones que están en digital, que me dicen que hay estaciones copiando en el reflector de fusión. Así que, Carlos, te paso el cambio. Adelante, ¿alguna otra información que quiere añadir? Oye, sí, este, te quiero decir, pues, ahí en GMRS, en la zona 5, se pasaron los 5 mensajes, los 5 mensajes, debido a las horas, pues, indicadas. Hasta el último, pues, el número 5 fue a las 11 y media. Se hizo, pues, todo, pues, muy bien. Yo te diría que, de los, yo, pues, escaneé mucho, mucha frecuencia. Y te diría que, donde se hizo en el formato ICS-213, fue en el único, en el único, este, frecuencia de GMRS, allí en, del señor William Plana. Eso es lo que te comento, te cambio el control net, muy buen net, por acá. Y, saludos, pues, a todos los que están en la escucha y los que se van a hacer presentes. Muy buenas noches. Está el KP4, Charlie, May Romeo, Carlos, desde Yauco. Buenas noches, 7-3. Ok, muchas gracias, Carlos, por el reporte desde Yauco. Bueno, me escriben, me escriben por aquí que hay estaciones en el reflector de fusión. Así que veo un par de estaciones ahí. Si alguna quiere hacerse presente, vamos a darle un espacio a las estaciones que están por Ares para darle una oportunidad a nuestros amigos que están por el reflector. Estaciones por el reflector, adelante. Este es Noviembre, Papa 3, Quebec, Lima. Net especial, el After Resort, Caribe Wave 2023, adelante. Aquí los Papa 4, Lima, Charlie, Alfa. Aquí los Papa 4, Lima, Charlie, Alfa. Los Papa 4, Lima, Charlie, Alfa. Fue la única estación que se hizo presente al momento. Vamos a ver si hay alguien más que está en fusión en el reflector. Adelante. Adelante, KP4, Lima, Charlie, Alfa. Nombre, pueblo y reporte. ¿Te enteraste o no te enteraste? Adelante. Saludos por ahí, mi gente allá en el área, en el net del Caribe. Estamos con 78 grados aquí, bajando temperaturas. Te comento que en el área sur ni sonaron las alarmas, los celulares tampoco. Me enteré por el canal 4, me enteré por la AFRA. Que hicieron el llamado allí. Pero ninguna de las estaciones oficiales, pues no, no, no hicieron, no se van a las alarmas y tampoco lo anunciaron vía celulares. Este comento que yo estaba, pues, bregando el sistema de paques, que también, pues, tuve problemas con la antena allí en el trabajo. Como me llevé todito para allá, pues, laboraba para tratar de, pues, recibir los mensajes mediante BBS. Pero se me hizo imposible ahí. Pero, pues, logré hacer varios contactos con las personas por ahí. Con KP4, Charlie, Mike, Romeo. Estuvo pendiente por ahí en sus áreas. Y se logró, se logró por ahí lo cometido por ahí. Desde Ponce, Puerto Rico, Juez, por acá. Y los papás 4, Lima, Charlie, Alfa, ese 20 de noche y ese 20 de noche, como siempre lo hacen ustedes allá. Ok, Jorge, muchas gracias por el reporte. KP4, Lima, Charlie, Alfa, desde Ponce. Copié que te enteraste vía, vía TV y a través de los repetidores de la Federación de Radioficción de Puerto Rico. Tengo también gente por el Colín. Jorge, si, si tienes algo que se te quedó, te voy a pasar el cambio. Y luego de ti, entonces, paso con, con los de Colín también. Eh, noviembre, papá, tres, que el clima por acá, no hay control. Adelante, Jorge. Copiado, copiado por ahí, no, nada más por ahora, nada más por ahí y todo tranquilo y sin novedad acá en el área azul. Excelente noche, estamos por aquí para seguir escuchando a los muchachos por ahí, quienes lograron copiar y quienes no pudieron copiar a través de los medios. Aquí los papás 4, Lima, Charlie, Alfa, excelente noche, nos mantenemos por aquí, me escucha. Ok, Jorge, muchas gracias, siete, tres, buenas noches. Vamos entonces con, con los de Colín, alguna estación que está por el Colín, adelante. Noviembre, papá, tres, que el clima, operador Lopardo, no hay control. Nadie, nadie dice yo. Ok, pues continuamos, continuamos. Este es el Aster Resort, net especial del Caribe Web 2023, que es lo que queremos hacer con este net especial. Queremos recolectar la información de las estaciones, que nos digan el nombre, el pueblo y por dónde se enteraron, si se enteraron, si no se enteraron de la alerta de tsunami. ¿Para qué queremos hacer eso? Para llevar esta información a las agencias pertinentes, para que hagan los arreglos, porque tenemos que estar preparados, estamos en el Caribe, estamos en la zona de tsunami. Ya ha pasado en el pasado, creo que fue en los 60, creo que fue, que tuvimos un tsunami por Aguadilla, y pues estamos en el Caribe, no son huracanes nada más lo que pasa aquí. Así que vamos a ver, alguna estación que quiera hacerse presente, adelante. Whisky Papa 4, Sierra India Yankee, Santo, del pueblo de Barceloneta, buenas noches. Santo, copia Whisky Papa 4, adelante. Sí, Whisky Papa 4, Sierra India Yankee. Ok, Santo, Whisky Papa 4, Sierra India Yankee, de Barceloneta, cuéntame cómo te enteraste vía televisión, radio, comercial, radio aficionado, por el teléfono, comenta. Sí, buenas noches en el control, saludo para ti, para tu componente familiar, para los colegas que se han reportado, los que están por reportarse. Pues te comento que participé en el NED de la FRA y me enteré por la frecuencia, entonces también, como pueblo costero, pues tengo las alarmas cerca, porque vivo cerca del pueblo de Barceloneta, y sonaron las alarmas allá en el municipio. Además, en el Canal 4 también, la esposa mía lo escuchó también, pero en los celulares no nos llegó ninguna notificación. Esos son los comentarios. Ok, Santo, WP4, Sierra India Yankee, tengo Barceloneta, te enteraste vía radio, repetidores, Federación de Radiovisión de Puerto Rico, ya que estás en Barceloneta, pueblo costero, escuchaste la sirena, esto es bien importante. En los anteriores muchos no escucharon la sirena por allá por Barceloneta, están funcionando. También te entraste por el televisor y los celulares, pues no, no llego. Algo más que quieras añadir, Santo, adelante. Sí, aquí en el pueblo, pues, la administración, pues, ¿sabes? Tiene pendiente por vuelvo y te digo, como somos zona, estamos más expuestos por zona costera, pues, entonces tienen las alarmas seteadas, tienen todos los rótulos, las áreas de desalojo, todo eso lo tenemos al día, gracias a Dios. ¿Sabes? Que por esa parte estamos bastante informados. Esta es la WP4, Sierra India Yankee, Santos, desde el pueblo de Barceloneta. Te devuelvo el cambio, el control. Ok, muchas gracias, Santos, WP4, Sierra India Yankee. Por acá, noviembre, Papa 3, Quebec Lima, Operador Osvaldo, para el net especial, el Aster Resort, Caribe Wave 2023, por los repetidores del Caribbean Amateur Radio Group. Este, este, en el, la idea, salió del Puerto Rico. Digital Operator Group, KP4, DOC. Ellos son los que tienen la red de paquet en Puerto Rico. Así que pueden ir a la página de Facebook de ellos, y ahí se enteran, y ahí se enteran de cómo está funcionando el sistema. Alguna otra estación que quiera hacerse presente, me dice el nombre, el pueblo, y por dónde se enteró de la alerta del tsunami, si se enteró, si no se enteró, adelante. Kilo, Papa 4, Kilo Yankee Golf. Kenneth, del pueblo de Guaynabo. Kenneth, de Guaynabo, tengo Kilo, Papa 4, Kilo Yankee. Comenta si estoy bien. Adelante. Kilo, Papa 4, Kilo Yankee Golf. Ok, ahora sí estamos completos, Kenneth. Kilo, Papa 4, Kilo Yankee Golf. Desde Guaynabo, adelante con tu reporte, Kenneth. Sí, yo recibí las notificaciones a través de la, bueno, la televisión, los repetitores de la fra, entonces KP4-2 envió un mensaje por Winding y un texto, ah, y también por e-mail. Así que fueron varias las notificaciones que tuve, además de la sirena de Paul Buchanan. Copiado, Kenneth. Guau, me diste ahí tremendo reporte. Te tengo que, desde Guaynabo, te enteraste por los repetidores de la Federación de Radiovisión de Puerto Rico, por el televisor, por KP4-2, que por ahí recibiste las alertas a través de e-mail en Winding y por texto, ¿correcto? ¿Algo más? Eso es correcto. Solamente la sirena de Paul Buchanan, aquí en Guaynabo. Ok, lo añadí por aquí. Sirena de Buchanan. El Paul Buchanan. Ok, Kenneth, muchas gracias por participar. Vamos a ver, le voy a dar... Kenneth, algo más para continuar, a ver si salen par de estaciones que terminamos a las 8. Adelante, Kenneth. No, eso era todo. Solamente quería reportarme, ya que me reporté por los otros repetidores, así que quería salir por aquí también. Espero que todos tengan una linda noche. Gracias por tener 3 kilos, Papa, 4 kilos, Yankee Gold. Ok, muchas gracias. Reportar, de adelante. Noviembre, Papa, 4, Golf, Tango. Noviembre, Papa, 4, Golf, Tango. Adelante, nombre, pueblo. Y el reporte de... ¿Por dónde te enteraste? Buenas noches, doctor. Noviembre, doctor. Sí, la torre. Noviembre, doctor. Noviembre, doctor. Buenas noches. Tango, doctor. Hablamos ahí. Dale de nuevo. Saludos a todos. Te estoy copiando ahora con dificultad. Te estoy copiando con dificultad. Dale otra vez. Ok, ahora que tenía el power bajito. Gliden Torres desde Añazco. Oye, Gliden, saludo, hermano. Claro que sí. Oye, tremendo, tremendo nodo que tienes allá. Tremendo nodo que tienes allá en el área oeste. Adelante con tu reporte en el P4, Golf, Tango. Ok, muchas gracias por recibirme. Y gracias. Todavía el nodo siempre hay que hacerle unos ajustecitos adicionales. Pero, pues mi reporte, te digo, lo escuché a través de radio comercial. Déjame soltarme. Me moví de lugar aquí, por si acaso me estás copiando. Confirma. Sí, puesta y claro. Adelante. Ok, recibí el reporte a través de la radio comercial. Lamentablemente a través del celular no recibí ningún mensaje. Recibí también los e-mails a través de Winlink. Oye, recibieron varios mensajes. Y también estuve monitoreando varias frecuencias en general. De verdad que me hizo un excelentísimo trabajo. Muy bien organizado. Y como dicen, hay que darle el honor a quien lo merece. Estoy sorprendido por la organización. Se tuvo a través de los repetidores de GMRS. De verdad que estuvo bien, bien, bien interesante a través de GMRS. Los felicito. Excelente trabajo. El conjunto de los que son radioaficionados, de los que están en GMRS. Y por ahí los que a través de GMRS también escucharon y pudieron monitorear GMRS pudieron enterarse. Así que los felicito a todos. Muy buen trabajo y de verdad que fue excelente. Se vio que el mensaje llegó a muchas áreas. Y se manejó muy bien la información. Inclusive la manera de llegar las formas y de llevar la información de la manera correcta y concisa. Sí, Gliden. Ese noviembre papa 3 que clima por acá en el control. Ese ha sido la información recopilada hasta el momento. Que los GMRS están bien organizados. Que en conjunto con el servicio de Family Radio. Para Gliden, tengo por acá noviembre papa 4 Golf Tango. Tengo que te enterarte vía radio comercial. No en el teléfono. Sí en Gliden y en los diferentes repetidores. GMRS y FRS. Te comento que hay muchos grupos en Facebook orientados a emergencia con todos los servicios. Oye, se me pasa ahora el nombre del grupo. Me van a matar. Pero hay un grupo de emergencia en Facebook que están con eso bien chévere. Se me olvidó el nombre ahora. Creo que lo corre Julio de allá de Samana Grande. Pues nada. Gliden, el pueblo, ¿cuál era? ¿Añasco? Eso es positivo. Añasco, Puerto Rico, 00610. Ok. Pues algo más. Adelante. No, eso es todo. Gracias por la oportunidad. Y vuelvo, los felicito. Y sigan así. Y mejorando. Porque estuvo muy bueno. Este es noviembre papa 4 Golf Tango. Que quedo escuchando. Ok, Gliden, pues muchas gracias. Y gracias por tener ese nodo allá en Añasco, al servicio de los radioaficionados. Cuando estuve por allá, el IPR y todo, estaba por ese nodo bien chévere. Pues continuamos. Noviembre papa 3 que ve clima. Mi nombre es Osvaldo. Estoy corriendo el NET. Idea de KP4 Talk, PR Talk. Ellos son el Digital Operator Group de Puerto Rico. Ellos son el grupo que tiene una red de paquet en Puerto Rico. En el cual se usó para este evento de tsunami, alerta de tsunami, Caribe Wave 2023. Por ahí se pasó la información directamente desde la red símica. Y corrió por toda la red de nodos a través de Puerto Rico. Y de ahí había un plan con nuestros amigos de la American Radio, Rile Iri. Con Emanuel, Plana y todos los muchachos. Tenían tremendos planes estructurados. Y llegó la información al pueblo. Desde donde se originó, a través de bandas de radio aficionados, hasta llegar a servicios que no son de aficionados, ¿verdad? Servicios hasta los familiares. Así que hay alguna otra estación que se quiera ser presente y nos quiera decir cómo se enteró del Caribe Wave y su experiencia. Adelante, NET. Buenas noches, por aquí la CAPE 3, India Bravo. CAPE 3, India Bravo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra estación? Pues nos vamos contigo, CAPE 3, India Bravo. Nombre, pueblo. ¿Por dónde te enteraste? Si te enteraste, si no te enteraste. NP3, Quebec Lima, por acá te saluda. Adelante. Pues mi nombre es Ángel, CAPE 3, India Bravo de Barceloneta. Le diré que en el momento me enteré por lo mal, el de la DOT, y en el momento que hicieron el simulacro, estuve por Dorado vía móvil, por la 1, 1, 4, 6, 5, 20, por ahí hoy, pero por el celular y no escuché nada. Por aquí la CAPE 3, India Bravo. Adelante. Ok, Ángel, CAPE 3, India Bravo, desde Barceloneta. Me dice que te enteraste por Puerto Rico Digital Operator Group y que cuando estabas por Dorado sintonizaste la 1, 4, 6, 5, 20, ahí también estaban hablando de las alertas, y que por el teléfono no recibiste nada, ninguna notificación de alerta de tsunami. Eso es todo, Ángel, ¿o tienes algo más que añadir? NP3, Quebec Lima, te entrega, Ángel. Ok, ok, este, no, 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 no tengo nada que añadir porque estuve ahí pues, en esto, después cambié de repetidor y no oí más nada, este, pero no, ni en Dorado, por donde andaba, y por allá no oí sirenas ni nada, simplemente por, por donde le indiqué, por aquí la CAPE 3, India Bravo, adelante. Ok, Ángel, le añadí que no sirenas. Eh, muchas gracias, Ángel, CAPE 3, India Bravo, NP3, Quebec Lima, NET Control para el NET Especial, El Aster Resort, Caribe Wave 2023, alguna estación quiere hacerse presente y darnos su información, adelante. Bueno, ya estamos en lo último del NET, llevamos casi una hora, así que ya prontito nos vamos, vamos a ver alguna estación que esté escuchando, que quiera decirnos, el pueblo que está, que está transmitiendo, si escuchó alguna alerta de tsunami, por donde la escuchó, quiere darnos este reporte, esta información está siendo recopilada y se va a enviar a la agencia pertinente para que tomen esos datos y puedan saber dónde hay deficiencias en el sistema de ADELTA para mejorar el mismo y poder servir mejor a la comunidad. Así que alguna estación que quiera darnos este reporte de su área, adelante. Quipapa 4, Oscar Hotel. Quipapa 4, Oscar Hotel, adelante, Omar. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la gracia a todas las personas que participaron en el trato, y a todos los grupos que de una forma u otra ayudaron. Fuer qué нагlaron y la presentación, sobreálgula, a breathar la tecnología, Y por ahí las compañías triangulares se llegaron a bater y entonces para conseguir un pelo tensión, Quipapa 4, Oscar Hotel, si me estás copiando. Ahí al final este, tuviste problemas ahí para entrar al repetidor. Entiendo que está en móvil Mira a ver si me está copiando Y busca una mejor ubicación Noviembre, Papa 3 que ve clima En el control de entrega, adelante de nuevo Omar Copia negativa Omar, copia negativa Bueno vamos a ver, ya estamos en la Postremería del NET Si hay alguna estación que está escuchando Y quiere hacerse presente En lo que Omar consigue ahí, mejor recepción Hacia repetidor, pues adelante Copiando, ya quedando móvil Ahí copiamos Omar Que está móvil, dale, dale A ver, mira a ver si hay, trépate Trépate en esa montaña Adelante, el grupo de 4K Hotel, tenés que tener que ver Lima Vuelvo de nuevo, que le doy Las gracias a todas las personas que De una forma u otra, verdad, nos ayudaron En el ejercicio Y participaron, es importante Que Con un mensaje de texto Que lo confirmen Porque es más trabajo Llegar al gobierno Este, es un trabajo bastante tenuo, ¿verdad? Este, extenso ahí Con todos los muchachos que forman el grupo De KP42 Este, levantando una data, ¿verdad? Para hacerla llegar al gobierno En el caso de los mensajes que se enviaron A través de la compañía Verizon Este, o claro Este, esos mensajes no llegaron De parte de la red Si llegaron los mensajes de AT&T Y de T-Mobile Miro a ver si me copian ahí En este momento, Pablo Correcto, ahí está perfecto Adelante Eh, nada Dándole las gracias de nuevo, ¿verdad? A todas las personas que nos ayudaron A Coqui Y a toda la Caribbean Que nos prestó el repetidor Para, para ser posible Este, más información Nos pueden conseguir En Facebook Bajo KP42 KP4 DOG Este, ahí se van a poner Los resultados De, de todo lo que De, de, de Aparte, fuiste ahí Dime si ya terminaste O, o vas de nuevo Adelante De, de, cambio Para ti O para los Papá 4 Oscar Hotel Ok, Omar Bueno, pues Ya con esto terminamos Si, si no hay otra estación Pues le damos las gracias Al Caribbean Amateur Radio Group A Coqui A Bismayel A todos los muchachos Eh, gracias por prestarnos El repetidor Para llevar este eneje especial Gracias a todas las estaciones Que se hicieron presentes Gracias a los muchachos De la American Radio C-Daily Que, que hicieron ese plan Gracias a A Puerto Rico Peer Talk Con las siglas KP4 Delta Oscar Gold Ellos son el Digital Operator Group De Puerto Rico Que tienen la red de paquet Con la cual se ve Se pasó los mensajes Desde la red címica Por menos el net Noviembre Papa 3 Quebec Lima Este fue un net especial El Aster Resource Caribe Wave 2023 Muchas gracias a todos Buenas noches Si te gustó el contenido Deja tu comentario Y dale like Comparte Con tus amigos Para que otros puedan disfrutar Del contenido Gracias 7-3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!